Bienvenidos a la ceremonia de cuenta pública de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades. Sergio Páez, Presidente del Comité de Asignaciones Parlamentarias. Directivos y funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Invitados especiales, señoras y señores. Y queremos transmitir las excusas de los Presidentes del Senado y Cámara de Diputados. Quienes no pudieron hacerse presentes por estar cumpliendo labores de su cargo. El presente acto se enmarca en la conmemoración de los 133 años de la institución. Fundada el 14 de noviembre de 1883 por el Diputado Don Pedro Montt. Quien posteriormente fuera Presidente de la República. Hoy queremos aprovechar de celebrar y agradecer la donación que nos hiciera la familia de nuestro fundador. Un retrato fotográfico único de 1892. El que fue restaurado y digitalizado para su conservación en nuestro archivo histórico. El relato de dicha restauración los presentamos a ustedes en el siguiente video elaborado por el área de multimedios de la Biblioteca. Mi nombre es Bianca Ortubia Atenas. Estamos en el Centro del Patrimonio Fotográfico. Yo soy la encargada del área de conservación de este centro. Cuando me llegan fotos lo que yo hago es hacer un diagnóstico del estado de conservación. Ver los deterioros que tiene la foto. Y qué es lo que necesita para poder conservarlo en el tiempo. La foto de Pedro Montt llega acá porque me contactaron primero de la Biblioteca del Congreso para que fuera a ver esta fotografía. Para que viera el estado en el que se encontraba y tal vez si se podía hacer algo con ella. Algo para conservarla mejor. Entonces ahí me di cuenta que lo que tienen ahí realmente es un tesoro. Porque el tamaño de esa foto no es algo que uno ve generalmente en los archivos. Es particular. Es muy grande. Y en este tipo de fotografías del siglo XIX la fotografía se hacía por contacto. Entonces el tamaño de la foto es el tamaño del negativo. Por lo tanto el tamaño de la cámara. Todo lo que yo estaba viendo ahí era algo que me estaba entregando mucha información. Muy interesante. Después de que yo vi la foto yo hice un diagnóstico. Y les propuse qué es lo que yo podía hacer con la fotografía. Los deterioros que son muy evidentes son las manchas que se ven en toda la superficie de la emulsión. Foxing que son unos puntitos oscuros con un halo café alrededor. Y manchas de pintura. También tiene problemas en el soporte secundario. Este cartón donde está montada la fotografía. Este cartón está delaminado en las esquinas. Está abierto. Y tiene manchas también. Bastantes manchas por la parte de atrás. Este cartón sí es original. De hecho tiene las marcas del fotógrafo. No se ve muy bien pero dice al menos se puede ver el grabado que tiene bajo la imagen. Sobre el cartón que dice Washington D.C. Entonces mi propuesta fue más que nada un asunto de dónde se podía almacenar esta foto. Para que estuviera en mejores condiciones y se puede conservar por mucho más tiempo. Y que lo puedan manipular sin que la dañen. O sea si alguien necesita ver la fotografía original. Van a poder sacarla y mostrarla sin que la estén tocando directamente. Lo más probable es que no se note un gran cambio en el aspecto de la fotografía. Aquí el cambio principal es la forma en que se va a almacenar. Eso es lo que va a permitir que no se siga deteriorando. Y que pueda ser consultada. O sea que la pueda ver las personas, la gente. A continuación le ofrecemos la palabra al señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Don Manuel Alfonso Pérez Guiñes, quien entrega públicamente la cuenta anual de nuestra institución. Muy buenos días a todas, a todos. Especialmente a don Sergio Páez, presidente del Comité de Asignaciones Parlamentarias. A don director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Felipe Vicencio y Zaguirre. A los jefes de departamento y miembros del Consejo Consultivo de la Dirección. También a las funcionarias, funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Muy especialmente a don Arturo Elwin, que nos acompaña, don Jorge Reyes. Grandes amigos de la Biblioteca que nos han ayudado muchísimo en los últimos años, en todas las vicisitudes que hemos tenido y que nos han acompañado. Muchas gracias por su especial presencia. Señoras, señores, amigos de la Biblioteca. El pasado mes de julio, nuestro Congreso Nacional realizó su segunda cuenta pública ante todo el país. Una ceremonia donde nuestras autoridades, los señores presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, expusieron los hitos más relevantes de la gestión de ambas corporaciones. Y también resaltaron la labor que realiza la Biblioteca del Congreso Nacional, en apoyo al trabajo legislativo, representativo y de fiscalización de nuestros parlamentarios. Es por eso que quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer las palabras que allí se expresaron, destacando el apoyo permanente que brindamos a la acción legislativa y la contribución que hacemos para el acercamiento entre el Parlamento y el resto de la sociedad. Durante los últimos tres años, hemos recibido presupuestos de continuidad, lo que nos ha permitido mantener una buena gestión frente a los compromisos asociados a su rol institucional, aunque con limitaciones para la plena ejecución de los desafíos planteados en nuestro Plan Estratégico 2014-2020, elaborado a requerimiento de la Honorable Comisión de Biblioteca, la Comisión Mixta de Presupuestos y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Actualmente, el presupuesto vigente de la Biblioteca asciende a 12.385.000 pesos, donde el 79% corresponde a gastos del personal. Precisamente ahí es donde se encuentra lo más valioso de nuestra institución, en su capital humano, 233 funcionarios, 137 hombres y 96 mujeres, entre profesionales, técnicos y administrativos, que permiten la entrega de productos y servicios de alta calidad a nuestros distintos usuarios. Uno de nuestros ejes estratégicos está constituido por la entrega de conocimiento en distintos soportes, productos y servicios especializados para el apoyo a las funciones parlamentarias. Hemos reforzado su orientación prioritaria hacia el trabajo con las comisiones legislativas, tanto en la presencia de nuestros profesionales en más de 50 comisiones de ambas cámaras, como en la elaboración en el marco del servicio de asesorías parlamentarias de más de 2.000 documentos de análisis que se encuentran disponibles en el portal web de la Biblioteca. En ese marco, en agosto de 2016, presentamos la visualización en línea Presupuesto de la Nación, un novedoso instrumento de apoyo al trabajo legislativo durante la discusión del erario nacional, que también se constituye en un modelo atractivo y dinámico para que la ciudadanía comprenda de qué manera se distribuye el presupuesto entre los distintos organismos del Estado. Este nuevo producto desarrollado por nuestros profesionales es un esfuerzo para la transparencia, el acceso a la información y la inclusión social, puesto que uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo es permitir que cada día más chilenos no sólo puedan acceder, sino que puedan entender información que es compleja y diversa. Lo mismo hemos hecho con la última versión de los reportes comunales, con los principales indicadores demográficos, sociales, educacionales, económicos, municipales, de seguridad ciudadana y electorales de cada comuna de Chile. Igualmente, se puso en marcha la interfaz de despliegue y consulta de cartografía digital. Hemos dispuesto, en los pupitres de cada parlamentario, gracias a la colaboración de los departamentos de informática de Cámara y Senado, un botón de acceso directo a la versión personalizada de nuestro sistema Noticias BCN, un archivo digitalizado, automatizado y organizado, con información de más de 150 medios de prensa nacional y regional, que permite realizar seguimientos a temas contingentes, búsqueda de recortes de prensa y análisis de intervenciones. Estamos trabajando en un proyecto piloto, denominado Observatorio Parlamentario, que agrupa cuatro programas creados para recoger las principales tendencias mundiales en gestión de políticas públicas y consolidar una red activa de apoyo al trabajo parlamentario y de información para la comunidad científica y académica. Es así como los programas Asia-Pacífico, Américas, Bioética, Ciencia, Tecnología e Innovación y Europa llevan adelante un valioso trabajo. En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, a través del Departamento de Estudios, cooperamos en las sesiones del Parlamento Latinoamericano realizadas en este Congreso. De igual forma, apoyamos la gestión de la presidencia pro-témpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Este trabajo ha generado sólidos lazos de confianza y trabajo conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados y también con el Senado. Finalmente, en la dimensión de apoyo a la labor parlamentaria, destacamos la ejecución de cinco mesas de análisis que abordaron temas de alta relevancia para la agenda legislativa, como son el financiamiento a la política chilena, la figura del defensor de la infancia, la reforma al sistema de defensa de la libre competencia, las modificaciones a la ley de ISAPRES y la ley de voto de chilenos en el exterior. Un segundo eje estratégico de nuestro quehacer es la tarea como biblioteca jurídica, ofreciendo acceso universal a las leyes y a la información jurídica relacionada, principalmente a través de la base de datos Ley Chile. Ley Chile ha seguido sumando reconocimientos y valoración por distintos organismos nacionales e internacionales, como el que se consigna en el Informe 2016 sobre Política Regulatoria en Chile de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OXEDE. Esta base de datos, con un promedio de 50.000 visitas diarias, marcó un hito al superar las 300.000 normas publicadas a texto completo. Asimismo, con la finalidad de avanzar en la interoperabilidad, se encuentra en ejecución el proyecto para la implementación de un modelo de poblamiento externo de Ley Chile, mediante la actualización de la normativa de la superintendencia de bancos e instituciones financieras, quedando alojado en la biblioteca el proceso de actualización de dichas normas, con el fin de mantener los estándares de calidad y de las normas disponibles. El éxito de este modelo permitirá evaluar que se replique con otras instituciones y, de esta forma, posibilitar que Ley Chile sea la plataforma oficial de publicación y difusión de la normativa jurídica nacional. Sobre este punto, adquiere particular relevancia lo propuesto por el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa en su informe final de diciembre de 2015. Dicha instancia propuso dotar de oficialidad la base de datos Ley Chile. Esta propuesta resulta coherente con el mensaje presidencial actualmente en trámite constitucional en la Cámara de Diputados que apunta a dotar de oficialidad a los textos de la Constitución política y de los códigos de la República en formato digital contenidos en Ley Chile. En este ámbito también hemos logrado la firma de un adendum de convenio con la Corte Suprema para ampliar los lazos de cooperación mutua a través de la vinculación de nuestros repositorios de información. Otro hito relevante fue el lanzamiento de los sitios web Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. Ambos productos se sustentan en un moderno sistema de procesamiento de la información emanada desde el Poder Legislativo con el objeto de fomentar la transparencia a través del acceso, uso y reutilización de los datos sobre la base de plataformas abiertas e interoperables. Durante 2015, la Biblioteca hizo un llamado público para colaborar en la construcción de la historia del Congreso Nacional y sus parlamentarios mediante una campaña de donaciones de fotografías, cartas, discursos, folletos, panfletos, afiches, registros de audio y video, entre otros, para la recuperación, preservación, actualización y difusión del patrimonio político y legislativo, de manera de conocer y comprender su sentido desde una perspectiva histórica. Cabe destacar que, gracias a esta nueva modalidad de gestión de donaciones, se recibieron 1.885 documentos diversos de un inmenso y trascendental valor. En esta línea, firmamos un convenio de cooperación con la Fundación Eduardo Frei, con el propósito de digitalizar y conservar los archivos documentales de los expresidentes de la República y del Senado, Eduardo Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz Tagle, como una manera de contribuir a la historia política del país. Finalmente, cabe mencionar el reconocimiento que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, realizó en el mismo informe sobre política regulatoria en Chile al programa Ley Fácil. Al respecto, el informe señala que Ley Fácil no solo ofrece respuestas, sino que también aporta información adicional sobre las normas antecedentes legales, normas actualizadas, enlace a diferentes instituciones y las formalidades asociadas a la ley. Cabe señalar que durante 2015 y el primer semestre de 2016, el programa Ley Fácil recibió 5.660.000 visitas por Internet y registró más de 740 descargas de folletos de parte de la comunidad parlamentaria. Otro de los hitos relevantes para nuestra biblioteca en su rol de fomento a la lectura y formación cívica del país fue la firma del convenio de colaboración entre el Congreso Nacional y al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para que nuestra biblioteca apoye con el suministro de información y la gestión de documentación que se genere con ocasión del proceso constituyente que impulsa el gobierno. En el marco de este acuerdo, elaboramos una edición actualizada de la guía de formación cívica, tanto en formato web como una edición impresa. Así también hemos recogido el mandato que nos hicieran nuestras autoridades para seguir potenciando el desarrollo de Torneo de Libera en todo Chile. La presente versión 2016 concluirá este miércoles 16 de noviembre con la tradicional final nacional en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Y desde ya podemos decir con satisfacción que esta última versión del torneo superó todas las expectativas de participación con una cifra récord de 622 equipos inscritos y 2.500 estudiantes en todo el país desde Arica a Puerto Williams. Asimismo, y como otra forma de llevar el Congreso Nacional más allá de nuestra sede en Valparaíso, Santiago, a principios de 2016 inauguramos la exposición itinerante Breve Historia del Congreso Nacional de Chile la que se está presentando a lo largo del país. En 2015 elaboramos en conjunto con la Cámara de Diputados el libro La Ciudad que Queremos que recoge los contenidos expuestos en el seminario del mismo nombre y en el que también colaboramos en su organización. El objetivo principal de esta iniciativa es aportar conocimiento sobre el estado actual de la discusión que ha provocado la Política Nacional de Desarrollo Urbano y a escuchar la opinión de expertos nacionales sobre los contenidos de esta y los desafíos que plantean el ámbito legislativo. Publicamos igualmente la edición del libro Violencia Sexual contra la Infancia el avance legislativo y sus desafíos. Esta iniciativa impulsada por el expresidente del Senado Patricio Walker junto con la publicación impresa fue lanzado un micrositio web alojado en el portal de nuestra biblioteca que complementa los contenidos del libro con videos informativos y bibliografía relacionada. Cabe destacar además que esta publicación significó un verdadero hito en la historia de nuestras publicaciones pues se trata del primer libro cuya concepción, preparación, investigación, edición, además de su fotografía y diseño la realizaron integrantes profesionales de nuestra institución. Así también en marzo del presente año presentamos en conjunto con el Senado el libro Patricio Elwin Azúcar Una vida republicana convicción política y doctrina. Obra dirigida a la figura y la labor del ex primer pandatario y que forma parte de la serie Presidentes que nuestra biblioteca desarrolla desde 2008. Quiero hacer una breve alusión respecto a esta publicación ya que hasta hoy día nos siguen solicitando libros. Ha sido un éxito editorial extraordinario. Así también hemos querido adquirir la plataforma El Libro como proveedor de libros electrónicos para que los usuarios internos de la biblioteca y la comunidad congreso la pueda utilizar. Esta plataforma con su colección cátedra de títulos en español ofrece 79.000 textos completos en la modalidad de suscripción y luego del primer año permite que la institución tenga acceso a los títulos que se encuentran en la modalidad de compra perpetua. Además en septiembre presente año lanzamos el servicio web Estantería Digital Mediante el cual la ciudadanía puede acceder sin restricción y de forma gratuita a casi 7.000 documentos e imágenes que forman parte de la herencia política y cultural chilena agrupadas en áreas temáticas como libros de historia política caricaturas políticas folletos enciclopedia chilena afiches políticos panfletos políticos libros raros valiosos y nuestras publicaciones. hemos logrado consolidar nuestra vinculación internacional en este sentido hemos creado una instancia de carácter permanente encargada de gestionar de manera coordinada la participación cada vez más activa de la biblioteca en este ámbito y muy especialmente en la federación internacional de asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas en 2015 7 funcionarios de nuestra institución participaron en la asamblea general de IFLA en Sudáfrica presentando diversas ponencias y en 2016 gracias a la modalidad de financiamiento compartido ya implementada al año interior una decena de nuestros profesionales pudo participar con sus ponencias en la asamblea general número 82 de IFLA que se desarrolló en agosto en la ciudad de Columbus en Estados Unidos en este mismo contexto pudimos intercambiar intercambiar experiencias y proyectar ámbitos de cooperación con el director de la World Digital Library una iniciativa de colaboración creada por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2007 y a la que nuestra biblioteca se sumó como socio contribuyente el año pasado para así contribuir al desarrollo de la cultura en el mundo junto a la UNESCO instituciones educativas culturales y bibliotecas de diversos países del mundo que ya han logrado aglutinar más de 500.000 imágenes y 10.000 documentos que relatan la historia cultural de la humanidad por otra parte podemos hacer un positivo balance de los lazos de cooperación establecidos con el Parlamento Andino en abril de 2016 realizamos una visita a la sede de dicho organismo en Colombia para participar en la inauguración de su centro de documentación Simón Rodríguez respondiendo a una invitación formal extendida por el presidente del Parlamento Andino Luis Fernando Duque y por su secretario general Eduardo Chiliquinga quienes agradecieron la cooperación que desde un principio les brindó nuestra biblioteca para la concepción global de su centro de documentación igualmente hemos fortalecido nuestra vinculación con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de México institución con la que firmamos un convenio de cooperación igualmente relevante fue el que firmamos con la biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina al que compromete la asistencia de cooperación entre ambas instituciones en febrero 2016 firmamos con la Agencia de Cooperación Internacional de Chile un convenio de colaboración con el fin de implementar un proyecto denominado fortaleciendo la democracia a través de la ciudadanía digital en México y Chile es una experiencia innovadora y única en que participan colegios en México que llevan el nombre de Chile y los colegios en Chile que llevan el nombre de México estamos esperando los resultados de otro proyecto con dicho país para la transferencia de conocimiento en el ámbito bibliotecológico sobre el desarrollo de habilidades informacionales otro de nuestros jejes estratégicos es impulsar una política de biblioteca inclusiva libre de barreras y accesible a todas las personas sin distinciones arbitrarias así lo han entendido también nuestras autoridades del Senado y la Cámara de Diputados y juntos hemos podido implementar un programa de experiencia laboral para jóvenes con habilidades diferentes hemos organizado cinco encuentros de reflexión sobre los desafíos pendientes en diversas materias vinculadas con la inclusión de los grupos más vulnerados en sus derechos los exitosos diálogos de inclusión en el Congreso Nacional han logrado reunir en un mismo espacio a parlamentarios y representantes de organizaciones sociales para debatir sobre temáticas cada vez más relevantes como la identidad de género y los derechos de las personas con discapacidad respecto a la administración gestión y desarrollo de la institución convoqué en 2015 a todo el personal a impulsar un proceso de reflexión que permitió levantar una propuesta de readecuación del planta funcionaria elaborada por una comisión ad hoc integrada por representantes de la dirección y de las asociaciones gremiales y que logró evacuar un documento consensuado en forma unánime después de 20 sesiones de trabajo el cual fue sometido a la consideración y aprobación de la honorable comisión de biblioteca para su posterior tramitación como proyecto de ley hemos perseverado en asegurar un sistema de gestión de la calidad integrado controlado y en revisión y mejora continua de sus procesos además nos esforzamos en generar un ambiente de trabajo de respeto interpersonal que promueva la innovación y el desarrollo funcionario en un ambiente digno reconocemos la diversidad también en las labores que cumplen nuestros funcionarios y su interés por desarrollar nuevas capacidades técnicas y perfeccionar sus conocimientos profesionales bajo esa premisa hemos consolidado el trabajo que realiza el comité de capacitación de la biblioteca que cada año impulsa la convocatoria para postular a fondos concursables de capacitación los que en 2016 alcanzaron a más de 10 millones de pesos distribuidos para la entrega de becas para diplomados y cursos según la modalidad de financiamiento o cofinanciamiento de los programas seleccionados por nuestros funcionarios logramos también implementar beneficios importantes para nuestros funcionarios en ámbitos de estímulos y calidad de vida con seguros de vida y enfermedades catastróficas debo valorar la enorme contribución que realizan para el logro de nuestros objetivos a los grupos de trabajo operativo y de soporte técnico dependientes tanto del Departamento de Administración y Finanzas como del Departamento de Sistema y Servicios de Información en Red cuya gestión y compromiso permanente con la institución redundan en un manejo responsable adecuado y sistematizado de los recursos públicos entregados por el Estado a la biblioteca como reiteradamente en los últimos años vuelvo a plantear aquí la necesidad de apoyo para concretar el proyecto BCN Catedral que albergará en el Centro Cívico Santiago una plataforma de actividades parlamentarias y vinculación ciudadana esta iniciativa ha sido respaldada por todas las mesas del Senado y la Cámara de Diputados este proyecto ha recibido el respaldo formal del Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Bienes Nacionales Consejo de Monumentos Nacionales Ilustre Municipalidad de Santiago Dirección de Obras Municipales Colegio de Arquitectos de Chile y el IDEM de la Universidad de Chile entre otros organismos además cuenta con una calificación positiva de rentabilidad social de acuerdo a la metodología del Ministerio de Desarrollo Social y que por tanto cada peso que el Estado invierta en él le será devuelto desde su puesta en marcha Bien para ir finalizando algo respecto a la gestión de información y conocimiento Hace rato ya que entramos a vivir con un nuevo ritmo en todas las esferas del quehacer humano Este ritmo nos entrega una percepción general de una aceleración de la historia o de la compresión del tiempo y que se puede expresar también como la percepción del incremento de la velocidad de los cambios que ocurren a todo nivel y en todos los ámbitos del quehacer humano lo que constituye uno de los fenómenos característicos de los que estamos viviendo Imperativo es entonces que las instituciones se adapten a este ritmo de los cambios La política virtual que será la intercreatividad de los cerebros conectados por internet en busca de soluciones reales y virtuales para ser aplicado en el mundo real concreto donde habitan los nuevos ciudadanos ejerciendo una democracia directa o no utilizando sistemas de consulta ciudadana online o no y otros sistemas que nos sorprenderán sin lugar a duda en los próximos años Lo que debe privilegiarse aquí son las propuestas que prevean escenarios de globalidad de un mundo de territorios y de comunidades virtuales de naciones reales y de regiones y estados virtuales ya que los problemas se trasladarán cada vez más hacia el consumo de productos soft y por el acceso a los productos de consumo de la sociedad de la información es decir conocimiento privilegiar propuestas interactivas para los procesos sociales políticos y económicos que se manifiestan en el país y las interacciones e influencias que se ejercen entre estos dos espacios Ese es el escenario de la biblioteca que estamos pensando ese es el escenario de la biblioteca que estamos construyendo una biblioteca semántica una institución con los pies en la tierra y un espacio virtual de producción y gestión de oportunidades de conocimiento para nuevos ciudadanos y parlamentarios desafiados por las complejidades de la nueva era o de la nueva civilización ese contexto de estudio y reflexión lo hacemos con nuestros colegas en el marco de los trabajos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarias y Bibliotecas del Mundo Nos preocupan cuestiones pendientes acerca de la conectividad local y global el potencial del préstamo electrónico el rol digital que las bibliotecas puedan ejercer en sus comunidades el impacto y uso de nuevas tecnologías como blockchain o la impresión en tres dimensiones el acceso a la información educación privacidad nuevas formas de colaboración digital y transformación tecnológica protección de los datos privados y muchos otros temas ubicados en la agenda de la comunidad bibliotecaria a nivel mundial incluyendo por supuesto la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que es un marco incluyente e integrado de 17 objetivos del desarrollo sostenible con un total de 169 metas que abarcan aspectos económicos medioambientales y sociales establecen un plan para que todas las naciones se comprometan activamente en mejorar nuestro mundo para todos los pueblos centrando la atención en la erradicación de la pobreza el cambio climático y el desarrollo y respeto a las personas al cumplir esta agenda nadie quedará de lado todos los países tienen que lograr los objetivos la agenda 2030 es un compromiso político el cual significa que todos incluida especialmente las bibliotecas del mundo y la nuestra y la sociedad civil en general los cuales desempeñarán un papel en cerciorarse que los gobiernos se responsabilicen e implementar los objetivos de desarrollo sustentable estimados amigos amigas funcionarios al finalizar esta cuenta pública reitero los agradecimientos especialmente a la honorable comisión de biblioteca integrada por el presidente del senado don Ricardo Lagos Weber y el presidente de la cámara diputado don Osvaldo Andrade Lara por su apoyo permanente al trabajo que desarrolla nuestra institución de igual manera agradezco el respaldo del secretario general del senado don Mario Lave Aranea quien se encuentra enfermo y se excusó y el secretario general de la cámara diputado don Miguel Landeros Perkic quien también se excusó con quien hemos podido establecer una relación de trabajo fructífera y constante agradezco finalmente a todas y todos los funcionarios de mi biblioteca de nuestra biblioteca a sus directivos superiores a don Felipe Vicencio director adjunto a don Edmundo Cerani Rodrigo Obrador Verónica Kulchensky Luis González Cos Carlos Valladares todos jefes de departamento a los directivos de las agrupaciones gremiales de la biblioteca a todos y cada uno una vez más muchas gracias estamos bien estamos sacando adelante nuestra biblioteca tenemos que seguir esmerándonos agradecemos la confianza que diariamente deposita en nosotros la ciudadanía el poder legislativo y esperamos seguir respondiendo con el máximo de responsabilidad a los desafíos que nos deparan los nuevos tiempos muchas gracias a continuación damos paso a la ceremonia de juramento o promesa de las personas que se han integrado como funcionarios de la biblioteca del Congreso Nacional en el último periodo ellos asumen hoy de manera simbólica un compromiso con el poder legislativo y con el país el director de nuestra institución don Manuel Alfonso Pérez Guiñez procederá a tomar juramento o promesa a los funcionarios y funcionarias correspondientes a quienes invitamos a ponerse de pie ¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones y guardar sigilo acerca de los asuntos secretos o reservados de que toméis conocimiento en razón de vuestro cargo? no se escuchó mucho pero lo vamos a aceptar bien con este juramento o promesa quedan investidos como funcionarios de la biblioteca del Congreso Nacional de Chile felicitaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la vida que me han dado me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distinto dicha de quebranto y los dos materiales que forman mi canto. En el día de su aniversario, la Biblioteca del Congreso Nacional quiere reconocer el trabajo y compromiso de los funcionarios con más años de servicio, quienes recibirán una medalla conmemorativa en agradecimiento por todo lo que han entregado a la institución. Invitamos a pasar adelante a nuestro director, don Manuel Alfonso Pérez Guiñes, y al director adjunto, don Felipe Vicencio Izaguirre, quienes harán entrega del reconocimiento a los funcionarios que han cumplido 10 años de servicio en la Biblioteca. María Teresa Corbera Vergara, Andrea Domínguez Letelier y Rodrigo Obrador Castro. Entonces, recibe el reconocimiento María Teresa Corbera Vergara. Andrea Domínguez Letelier. Paso adelante, por favor. y Rodrigo Obrador Castro. A continuación, se hará entrega de medalla a los funcionarios que han cumplido 20 años de servicio en la institución. En primer lugar, reciben el reconocimiento Robinson Aburto Soto, Jorge Aracena Zamorano, Eduardo Arcos Echeverría, Juan Carlos Briseño Cifuentes, Marco Carrasco Soto, Raúl Constanzo Carrasco, Manuel Figueroa Alarcón y José León Blanco. Juan Carlos Briseño no se encuentra presente por motivos de salud, pero le haremos llegar su reconocimiento. Sí, recibe su reconocimiento Robinson Aburto Soto. Quede un paso adelante, por favor. Quede un paso adelante, Jorge Aracena Zamorano. Quede un paso adelante, Eduardo Arcos Echeverría. Quede un paso adelante, don Marco Carrasco Soto. Señor Raúl Constanzo Carrasco. Señor Raúl Constanzo Carrasco. Don Manuel Figueroa Alarcón. Don José León Blanco. Don José León Blanco. También reciben reconocimiento por 20 años de servicio, los siguientes funcionarios a quienes invitamos a pasar adelante. Virini Loazó. José Manquián Oses. Alejandra Muñoz Gómez. Danilo Pérez Lavín. Alexis Segovia Muñoz. Patricia Solís Millán. Juan Carlos Utreras Díaz. David Vázquez Vargas. Javier Mardones Casanova. Por favor, de un paso adelante, Virginie Loazó. Un paso adelante, José Manquián Oses. Alejandra Muñoz Gómez. Un paso adelante, por favor. Danilo Pérez Lavín. Un paso adelante, don Alexis Segovia Muñoz. Doña Patricia Solís Millán. Don Juan Carlos Utreras Díaz. David Vázquez Vargas. David Vázquez Vargas. Javier Mardones Casanova. Ahora se hace entrega del reconocimiento a los funcionarios que han cumplido 30 años en la biblioteca. Sofía Borques Yáñez. José Miguel Canales Varas. Luis Díaz Urbina. Edmundo Cerani Pradenas. Miguel Ángel Urra Novoa. Mónica Landaeta Mendiola. Y por problemas de salud, nuestro compañero Luis Díaz no está aquí presente, pero le haremos llegar su merecido reconocimiento. Por favor, un paso adelante, Sofía Borques Yáñez. José Miguel Canales Varas. Paso adelante, por favor. José Miguel Canales Varas. Don Edmundo Cerani Pradenas. Don Edmundo Cerani Pradenas. Don Miguel Ángel Urra Novoa. Don Edmundo Cerani Pradenas. Y la señora Mónica Landeta Mendiola. Don Edmundo Cerani Pradenas. Ahora se hará entrega del reconocimiento a los funcionarios que cumplieron 40 años en la biblioteca. Víctor Faúnez Úñiga. Y Juan Guillermo Prado Caranza. Debemos aclarar que don Víctor Faúnez se excusó de participar en este acto por motivos familiares. Sin embargo, igualmente le haremos llegar su merecido reconocimiento. Entonces, que reciba el reconocimiento don Juan Guillermo Prado Caranza. Gracias. 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 Para realizar nuestra ceremonia, procederemos a tomar la foto oficial del evento. para lo cual invitamos a nuestras autoridades, invitados y funcionarios de la biblioteca a desplazarse hacia el exterior del salón por la parte posterior. Muchísimas gracias. 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 Gracias.